El acarabio de tus labios que curaron bien callado El veneso de tu beso donde pese yo me quedé Un salpazo fue tu amena beso en tu piel de sena y raso Un infierno promete como del alma me quedé Eres un único yo no diría ni yo ni comento todo mío Si quererte fuera muerte en el perderte moriré más Qué misterio es el camino que no creo que tu abandono Todavía te perdono y te quiero mucho más Clávasme, si te voy con toda el alma A traición y por respaldo ponía Y para que no es tan querido y te sonrío Que un beso no ser amigo y que un beso en tu ponía Me quedé un salpazo fue tu amena beso Que el deseo de encontrar todo en el esquino y de todo Yo te quiero siempre igual No te quiero siempre igual Mujer de aborrecerte, libertad de tus impagos, cosa fresca no puede, todo me ciego, todo me ciego, sin tu voz y tu sonrisa, si eres gris a tierra y todo me recuerda tu querer. Si eres gris, entregar de olvidarte, esa entorga de tus ojos, de tu eres un amor, que no te desea descalabre, como ayer hará que siempre, una piedra inevitable, en tu voz inolvidable, hasta el lado te quedé. Mujer de aborrecerte, grabaste, sigo el puerto del alma, la tensión y por la sal de tu munea, mi padre que no es, no me entiendo y en el que te sonrisa, si eres gris, te llamo a ser amigo y te un beso a tu munea. Mujer de aborrecerte, sigo el puerto del alma, la tensión y por la sal de tu munea, mi padre que no es, no me entiendo y en el que te sonrisa, si eres gris, te llamo a ser amigo y te un beso a tu munea.